Me llamo José Luis Mosquera y soy Chudigal. No os fíéis nunca de un actor. Los actores en este año no tienen nada. El olor a sangre nunca desaparece de la ropa. Lo tengo dicho mil veces. Una mancha de sangre en la ropa y solo hay una forma de hacer que desaparezca. El fuego. Siempre he querido tener una hija. Siempre he querido tener una hija y por eso celebro su cumpleaños. Aunque no sea muy bien cuando es. Puede resultar chocante pero sin Eiffel. Sin la presencia de una Eiffel. Chupigal no solo sería una niña gorda llamada Francis. Si al menos fuese una mola patlante. ¿Qué, Judy? ¿Quieres volver a ser una niña? ¡Venga, querida! Volverás a ser mi pequeña, Judy. Guapa, Iroceni y el Víngel. Eres mi pequeñita, mi pequeña jovenita. Te he dicho, ¿cuánto gustan los míos? ¿Dónde estamos, doctor? ¿Dónde? Los brazos son verdes. Yo no puedo ver más ganas. ¡Imagina! ¡Soy un gran león! Soy un león, Simarón. Como espancamájaros, tengo una misión. Sirvo para lo que sirvo. Me ponen en el centro. ¡En el fondo! ¡Y empieza el show! Ser homosexual era un problema salvado. Me quería para salir de casa. No canfullar. Ya sabéis. Un perro que lave. Y con mara hostia. A ver, hijo. Los pantalones. He dicho. ¡Que te los pague! 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 Mi padre, Sim, es el astro. Cuando le llamaba por los dos apellidos, Malcolm Philip Johnson, si era por los dos, más estaba allí a aprender. Parece que viva. Parece que se puede apretar, creo que estamos muy lejos, te cansas. Gracias por ver el video.